¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Y te vas y me dejas sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser de mí Voy a ser que dormida me anso Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Y me vas a extrañar Y te vas Y me dejas y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses en mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me amas Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me amas Y me dejas sin ti Y me dejas sin ti Y me dejas sin ti Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y vas a extrañar Me vas a extrañar Y vas a extrañar Y vas a extrañar Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos le gritaban Que lo amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amor locamente Como ayer Como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños Nos separan Y ahora otros sueños Y ahora otros sueños No te he visto con él 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 No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras Tú, me escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes Tú, siénteme No me importa creer en lo que digas Tú, olvidaré No te he visto con él si lo juras Tú, lloraré Quizás sí, quizás no, si me escribes Quizás sí, quizás no, si me escribes No me importa creer en lo que digas Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Qué difícil es decir En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Está sufriendo mi corazón Está sufriendo mi corazón Está sufriendo por tu traición Porque tú, porque tú Porque tú, solo tú, vives en mí Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Es duro soportarlo Es duro soportarlo Y me hace tanto daño Porque tú, solo tú, vives en mí Qué difícil es vivir sin ti 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 Si pudiera cambiar mi vida Si pudiera cambiar mi vida Si pudiera cambiar mi vida Yo la daría Por verte feliz Verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza Que hay en ti Amor, amor ¿Por qué me dejas así? Destrozado Destrozado Y sin ganas de vivir Ay, amor Si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció Todo se terminó Y yo Y yo Aquí Sin ti Amor Estoy esperando Cada día Me concedas tu perdón Te quiero No puedo vivir sin ti Te extraño Junto a mí Si pudiera cambiar mi vida Yo la daría Por verte feliz Por verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza Que hay en ti Amor, amor ¿Por qué me dejas así? ¿Por qué me dejas así? ¿Por qué me dejas así? Y yo No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Lo que me dejas así No puedo vivir sin ti Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatuzo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Y ella es la mujer más bonita del este Estatuzo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Había una vez una pareja que se amaban sinceramente Desgraciadamente pertenecían a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta dónde pecar Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo otro hombre se entregó Él vaga solo sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez una pareja que se amaban sinceramente Desgraciadamente Desgraciadamente Pertenecían a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta dónde pecaban Era su amor Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo otro hombre se entregó Él vaga solo sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Arrepentida y llorando por su error Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adiós Me dejaste hablando solo Con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí Lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban A mi pobre corazón Debí partir Y a lo lejos Y a lo lejos Volteaba a saber Solamente te apuraba Llegar tarde con él Y como un tonto Ahí quedé Recordando el ayer La noche aquella Que te entregaste a mí Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no sé Tu mereces Lo que me ofrecías La batalla Aunque la dependiente Porque yo regresaré Serás mía para siempre Yo no sé Si ya te olvidaste Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no sé 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 Lo que me ofrecías La batalla Ha quedado pendiente Porque yo regresaré Y serás mía Para siempre Perdena Dijo Listo Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui infeliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Te has dejado, un corazón viejo y acabado, por estar pensando en ti, por estar pensando en ti. ¡Gracias por ver el video!